hola mis preciosas hermosas como están para las que no me conocen mi nombre es cintia y este es mi segundo blog que les hago bueno en este momento pues me tengo que ir a trabajar porque your girl has to go to work pero tengo en mente grabarles algo de mi maquillaje no soy profesional no soy like you know la varas perra de otras varases pero estoy haciendo lo más que puedo de mí so en este momento como pueden ver estoy en mi carro y your girl has to go to work shift night I know 12 hour shift anyways well I have to go and I see you guys on my way to work las quiero mucho y es y 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 día y pues ya no puede grabar porque mi trabajo no puedo grabar pero llegué pues llegué y me dormí y apenas acabo de levantar son las una y media si salí a las 8 de la mañana y me dormí ahorita lo que voy a hacer voy a desayunar porque según voy a comer pero pues ya va a ser muy tarde verdad sorry porque no les he podido grabar ayer porque mi trabajo no puedo well I'm gonna go have some breakfast and drink my coffee to wake up because night sheets are killing me really really bad so let's go have some breakfast hola cabrosisimas de regreso conmigo hoy voy a son las 4 de la tarde y vamos a cocinar unas ricas albóndigas para terminar este vídeo porque se me hizo muy cortito y no lo quería no lo quería subir si no poner más hoy voy a cocinar yo unas ricas albóndigas y les voy a decir lo que yo uso no tengo todo nomás los voy a hacer con lo que yo tengo porque no he ido a la tienda ok cabrón no te digan nada ok ok so ocupamos papas zanahorias orégano y como se llama este hierbabuena arroz harina cebolla tomate cilantro y yo uso turkey ground lean turkey ground so eso es lo que yo ocupo también utilizo chayote calabazas pero en este momento no tengo eso sólo voy a hacer con lo que yo tengo en este momento so vamos a empezar en pelar las papas porque me gusta pelarlas y picar las zanahorias y ahorita seguimos con el siguiente procedimiento no 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 Entonces lo voy a licuar Entonces yo ya tengo en mi cazuela arroz, zanahoria y papa Y voy a vaciar la salsa Le voy a echar poquita agua Para que le de el sabor Ok, entonces le vacío A mi no me gusta echarle la sal Hasta que ya esté un poquito hirviendo Pero pueden ver Voy a ponerle para que se cozan Solo voy a hacer poquitas Entonces aquí ya tengo mi mezcla Ya le puse los ingredientes Está el turkey Hoy le puse harina Hoy le puse huevo Y le puse tomate, cebolla, cilantro, orégano Y... ¿Cómo se llama? Ah, esa cosa verde So ya la voy a menear Para hacer las bolitas Y esperemos que esto se cocine poquito Ok, so ya tengo la mix Revuelta la carne Ahora voy a hacer las bolitas Y como buena mexicana que soy Voy a usar mis manos Ay, que por qué traes uñas Que por qué esto te van a... A mí yo puedo hacer con las uñas Todo lo que quieran Y las traigo cortitas Me las pongo más largas aún Pero bueno Vamos a empezar a hacer las bolitas Puse esta tablita Porque aquí les voy a poner las bolitas Para que las vean No me gustan tan chiquitas Ni tan grandotas So... Las voy a poner aquí Casi este es el tamaño que a mí me gustan Ni tan chiquitas Ni tan grandotas Pero como les dije Nomás es para dos personas Entonces Puedo hacerlas un poquito más grandes O no Creo que es una libra O de turkey ground A mí me gusta hacerlas de turkey O de pollo De carne Rara vez que las haga Pero me gustan más De turkey ground Tiene que ser 95% Enfilenso O que por qué que estás a dieta No estoy a dieta ya Pero antes sí Antes sí estaba a dieta Entonces Me acostumbré a comer A comer cosas así Entonces Quiero otra vez Empezar Pero pues Mucho trabajo Mucho trabajo Y pues Casi no me da tiempo Porque trabajo de noche Y Puro dormir Ok Entonces Aquí estoy haciendo Las bolitas Creo que Creo que me van a salir Como unas 10 Porque como dije No me gustan Tan chiquitas Que se vean Que las estoy haciendo ¿Verdad? Pues miren Aquí están Las bolitas A mí me encanta Cocinar So Yeah Yes Are you making a video? Yes Ok Sorry That's my nephew Hello So Sí Me salieron 10 bolitas 10 bolitas So Voy a enjuagar mis manitas Y se acabó Ok So Ya están Las bolitas Las voy a vaciar A la Sartén Ok So So Hello 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no I'm not capill aí Can I have a night Can I have a night Can I have a night You can't let go on Hello Oh no I'm How How Go And now The funniest thing You have to see Pretty far away Ok, so Ahí están So, vamos a esperar un poquito A que esté Ok, so, como pueden ver, ya me serví Dos bolitas Y Ahí están, entonces Le echo limoncito Y lo mezcleo Y con mi coquita Se ve bueno, ¿verdad? Buenísimo Ok, ahora vamos a probar Mi comida Va a estar un poquito caliente Porque apenas estuvieron Ya me puedo casar Ya estoy casada Oh, cielo Bueno Es todo por hoy Espero les haya gustado Un día conmigo Ay, no, estuvo de ayer a hoy Pero ayer te trabajé Entonces Hoy Para proponer el video Pues Hice Quise hacer unas albóndigas Porque está haciendo frío Entonces Esto está bien para ahorita Entonces Muchas gracias Por haber visto mi video Espero y les haya gustado Por favor Si no se han suscribido Suscríbanse Y Prendan su Campanita de notificaciones Para cuando suba un video Les notifique Cuando subí un video Y no se lo pierdan Por favor Denles un like Y vean mi video Que los hago con mucho amor Para ustedes Los quiero mucho Y que tengan una excelente noche Y los veo en mi siguiente video Las amo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!